Café con aroma mujer Quiero tomar contigo De mañana con las flores De noche con las estrellas En el río con las aves Cantando para ti Mirando tus ojos agarrados de manos Escuchando el sonido de la noche oscura Despertar en mi cama Besando tus labios Y tomar mi café con aroma Con aroma mujer Quiero tomar mi café Agarrado de mano Y besando tus labios Con aroma mujer Quiero tomar mi café Agarrado de mano Y besando tus labios Y besando tus labios Que bonito es sentir El sabor de tus labios Quiero tomar mi café Con aroma mujer Que bonito es sentir El sabor de tus labios Quiero tomar mi café Otra piel que se fue El olor y el sabor El café en tus labios Que bonito es tomar Mi café con aroma mujer Con aroma mujer Quiero tomar mi café Agarrado de mano Y besando tus labios Con aroma mujer Quiero tomar mi café Agarrado de mano Y besando tus labios Que bonito es sentir El sabor de tus labios Quiero tomar mi café Con aroma mujer Que bonito es sentir El sabor de tus labios Quiero tomar mi café Con aroma mujer Quiero tomar mi café Con aroma mujer Yo quiero tomar mi café Con aroma mujer Quiero tomar mi café Con aroma a mujer Oye, te invito a tomar café con aroma a mujer Soy para un faraón Quiero tomar mi café Con aroma a mujer Besando tus labios Tomando café ¡Hey! Qué bonito es sentir El sabor de tus labios Quiero tomar mi café Con aroma a mujer Qué bonito es sentir El sabor de tus labios Quiero tomar mi café Con aroma a mujer Con aroma a mujer Quiero tomar mi café Agarrado de mano Y besando tus labios Con aroma a mujer Quiero tomar mi café Agarrado de mano Y besando tus labios Quiero tomar mi café Quiero tomar mi café Quiero tomar mi café